El Templo de Oriuji es un destacado templo budista ubicado en la prefectura de Nara, Japón, que ostenta una posición significativa dentro del ámbito del patrimonio arquitectónico budista. A continuación, una explicación detallada de por qué el Templo de Oriuji se considera la estructura de madera más antigua del mundo, abordando los puntos que mencionaste. Datación por radiocarbono que establece la arquitectura de madera más antigua del mundo. La fecha de construcción del Templo de Oriuji se determinó mediante la datación por radiocarbono, un método científico para estimar la edad de materiales orgánicos. Las muestras extraídas de los componentes de madera del Templo se sometieron a esta técnica de datación. Los resultados revelaron que la construcción de la puerta central de Oriuji, Echumon, ocurrió entre el 607 y 670 d.C. Como resultado, se confirmó que la arquitectura de madera del Templo de Oriuji es la más antigua conocida en el mundo. Utilización de madera y resiliencia ante los terremotos Aunque las estructuras de madera son generalmente vulnerables a los incendios, la elección de la madera como material de construcción para el Templo de Oriuji estuvo influenciada por las circunstancias ambientales y culturales únicas de Japón. Dada la frecuente ocurrencia de terremotos en Japón, la resistencia estructural ante las actividades sísmicas fue primordial. La madera posee un grado de flexibilidad que le permite absorber las vibraciones de los terremotos sin sufrir daños graves. Esta cualidad contribuyó significativamente a mejorar la resiliencia del Templo de Oriuji ante los terremotos. ¿Limitaciones de la construcción con ladrillos y vulnerabilidad sísmica? Aunque las técnicas de construcción con ladrillos existían durante la era de construcción del Templo de Oriuji, se consideraba que estos métodos no eran adecuados para las condiciones de Japón. Aunque los ladrillos ofrecen solidez, son relativamente frágiles y carecen de la flexibilidad necesaria para resistir las fuerzas sísmicas. Dada la ambientación propensa a terremotos en Japón, la elección más práctica fue la utilización de madera, que exhibía una mejor resistencia sísmica. La arquitectura de madera del Templo de Oriuji fue el resultado de una cuidadosa consideración de su cronología de construcción, elección de materiales, preparación ante terremotos y contexto cultural. Reconociendo su importancia histórica y técnicas arquitectónicas avanzadas, el templo se erige como un testimonio del patrimonio cultural de Japón y atrae la atención internacional como la estructura de madera más antigua del mundo.